Correcto, después de varios años de buscar ayuda en Aruba, por fin ella logra para ir a Colombia, por fin ella va en la corporación con ánimo, después de que en junio el gobierno decidió ir a trabajar en Aruba y no hay lugar en el estético de Eliezer. Este es un paciente quesofrénico, porque siempre tiene ayuda constante, siempre tiene una guía constante en cada día. Ahora que no tiene tratamiento es sumamente agresivo, ya en el pasado había varios reportes de psiquiatría, de prensa, también están bien, con la ley de atacar a vecinos, atacarnos en casa, es muy agresivo. Correcto, me tengo muy preocupada por esta situación, lo que me lo que pasó a suceder es que voy a guardar en un lugar que está adecuado, para que haya tratamiento con el M.S.T.E.R. Ryan, para que pueda estar bien. Correcto, hasta ayer la noche estaba en el estético de Eliezer, entonces estaba bien en casa y ahora me estoy guardando con testa aquí con el bypass. Sí, 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 sí. Yo vine a Lomid, en el pasado, hasta un tiempo, solo en el arrién de Francia, pero no estamos viviendo hasta el lugar de acá en casa. Yo no me hecía más, y me hecía más. Yo no me hecía más. Y yo no me hecía más. No me hecía más, no me lo había. No me hecía más. me trataba malo como tanto doces y se me mandaba la puerta de la oficina a me que a mi que a mi que a mi que gritame como un bimba dalmi amo a mi badalmi como a menos la cabra pedal mi pero a mi que a la tele bim y de los frutos. ¿Aksel, 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 ¿Aksel? Bueno, mi mamá y mamá en mi casa, ¿Aksel? ¿Aksel, 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 ¿Aksel? ¿Aksel, mi mamá y beginnen, no? ¿Akselur o digamos 숫izamos a conocer valer a tener un Mi nombre es Gino Frans, leyes a mi no te voy más. Derector de Esténtenas Eliezer. Decidimos que la gente está en contacto con el momento de la crisis. Estamos en contacto con el ministerioетров, el problema de las que ya regresan. El tiempo tiene no venir. La gente no ha ido. Entonces, necesitamos que después de diez horas y de noche no vienen. Entonces, a mí me ha gustado que quiero buscar un respaldo y que se pueda observar un par de días, pero ya está no es por cabina no ha venido tampoco para recibir respaldo para observarla y si en caso es aquí no se sucede no hay ayudanza ¿qué quiere decir en el estafo como lo tomo? el siguiente estafo como lo tomo está directamente vuelve a contactar con el ministro Rocachón y contactar con la señora Maritza Ordóñez con esta persona encargada y el caso también ¿cuánto año Axel? Axel tiene 22 años con la señora Maritza Ordóñez